¡No veo! ¡No veo! ¡No tengo dos cuantas! ¡No veo! ¡No veo! ¡Hola amigos! Aquí nuevamente tenemos la filomanía llamada con los chicos ¡LOS LIVES DE LA BANDA! ¿Todos se sientan muchachos en estar aquí? La verdad, bien contentos, sale una energía muy muy grande las agrupaciones que se están presentando agradeciendo también el espacio que nos dieron las famílias de la banda y pues aquí andamos con todo, la verdad, bien 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 a gusto ¿Y cómo se sienten? ¡Está a gusto! ¡Lo veo un aburridor! ¿Cómo lo ven? La verdad, estamos muy a gusto disfrutando del paisaje, disfrutando de las entrevistas como yo, mujeres como tú ¡Muy a gusto, muy a gusto! ¿Y ustedes muchachos? No, no, nosotros estamos de lo lindo aquí ¡Ay! ¡No hay nadie! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Muy a gusto, de verdad! Muchísimas gracias a la comunidad por habernos invitado que no pensábamos en esto desde la banda a los bien americanos De los muchachos que están allá, ¿cómo se sienten? Nos sentimos muy agradecidos por estar en este evento y pues más que nada les agradecemos por darnos el espacio y un saludote a toda la gente que nos apoya ¡Muy a gusto! ¡Muy a gusto! ¡Muy a gusto, de verdad! ¡Muy a gusto, de verdad! ¡Muy a gusto! Y todoés en la gente se acabó de las Parrurales ¡Ah, ah! ¡Ah, pues como ella! No, de verdad! ¡Nosotros agarramos! ¡Somos como... Parejo, parejo, no lo apreciamos como el aventurero, parejo, parejo, parejo. Aunque sean jaroches. Aunque sean jaroches. ¿Por qué las jarochas que tienen? Ya lo comprometí. ¿Ahorita no es la jarocha? Depende, ¿te estás refiriendo a las muchachas de Veracruz? No. A ver, a ver, dime qué son las jarochas. Ay, ya te disculpa. ¿A las que está en proceso? No, no, no. ¿Dónde trabaja mi amigo Toby? A sus compañeros. Salve a todas las muchachas de ahí para venir a ver el notero. Ahí por el topo del sol en frente. Ah, no sé qué edad. Yo siendo lo que se mueva para eso, ¿me entiendes? Este muchacho está como las escopetas. A lo que se mueva la tira. Aunque tenga hoy aunque sea de pollo. Sí, aunque tenga hoy aunque sea de pollo. Hasta los tulipanes. También. Hasta ti, Gantetongo. Ay, ya te ha pasado mucho. ¿Dónde salimos del bacal? ¿Dónde salimos? Perdón, ahora sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Fíjate que gracias a Dios ya en unos dos mesitos sale el disco nuevo. Cambiando de tema. Por favor. Aunque sea de hoy. No, ya en unos dos mesitos. Es un mesito más. Esperen el nuevo video también de sus amigos los líderes. Para toda la raza que nos sigue. Ahí estamos al mero millón. Ay, ya te golpearon muchachos. Ya se ha quedado el regadazo. ¿Cómo hay que? Es que no te graban. Es parte del show. Es parte del show. Para que no se mantente las cosas. ¿Qué hacen de comentar sobre su nuevo disco? Pues la verdad, esperen algo bueno. Los directores musicales. Mi compa Juan Luis y mi compa Eve. Están trabajando muy duro para que salga algo del agrado de la gente. Que la verdad, esperemos que si les guste. La verdad, va a estar bueno. Y al de mano. Lo que sí les puedo recomendar para todos los que bailan en grupos muy profesionales. Saluditos al camarero. Esta canción se ha recomendado mucho porque pueden ser un gran número de baile. La canción se llama Crue en Ti. Para que la descarguen. Si le damos un disquito aquí, se irán. Ahí está. Más rápido. Ahí está. Esta canción se llama Crue en Ti. Para que la escuchen. Y se ha recomendado mucho. Ya, para que estemos, cántanos un pedacito. Creo en Ti, en este amor, que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre. Creo en Ti, en mi dolor, sé que dos kilómetros atrás, Mis fantasmas, mis fantasmas, por fin estar en paz. ¡Aplausos! 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 ¡Mándale un beso a las muchachas! ¡Aplausos! ¡Es un hermoso para mí! ¡Es un bello que ha disfrutado! ¡Esto es FG presenta! ¡Yo soy el amigo de los chicos! ¡LOS LIBERES! ¡Ja! ¡Woo! ¡Ja! ¡Que continúe las enredores! ¡Ya! ¿Y qué creen? ¡Que me encuentro a Junior! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Y a los muchachos! ¡Y aquí a mi coca! ¡Ah, por acá! ¡Por acá! ¡A Gerardo! ¡Sonora Caliente! Que son cómpitos de la primaria No, es que Bueno, más que nada Estábamos echando relajo, platicando Unas anécdotas, y de unos compas que vienen aquí Mi compa Mira, mi compa sí habla un poquito más Pero bueno No, no es cierto No, eso es lo que Yo les digo, ¿qué dijo? Que le da mucho gusto estar aquí con nosotros Y que quiere echarse un chingre Y que más, y que más A ver, que nos está platicando Ya se aburrió Ay, qué rico ¿Cómo se nos están pasando, muchachos? Ya te digo, ¿qué dijo? Dijo que ahora yo Y luego ahora yo ¡No, no! Pues despiden, muchachos, a la cámara Nosotros continuamos aquí ¡Gracias por ver el video!